A ver, a ver, a ver, aclaremos esto de una vez, todos dicen que el City perdonó mucho y dejó vivo al Real Madrid, pero nadie, nadie dice que el Real Madrid sobrevivió y salió vivo del Etihad Stadium, cosas diferentes, si bien es cierto el City falló muchas situaciones claras de gol, pero le marcó 4 goles, 4 goles al Real Madrid en la semis de Champions, una locura, y en el fútbol, no todo el ataque es gol. Actualmente sin duda alguna, el City y el Liverpool son los mejores equipos del mundo, y el Real Madrid no es el mejor Real Madrid, y ayer no hizo su mejor partido, pero a pesar de todo, a pesar de ir perdiendo, ayer el Real Madrid demostró una vez más, porque es el rey de Europa, porque es el más ganador, porque es el club más grande de la historia, supo responder, supo golpear y salieron vivos, y no fueron goleados como otros, y eso jugando mal. Imagínate si jugaran bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!